¡Hey! ¿Qué tienes amigo? ¿Qué sucede? Tengo que pagar la escuela y... no tengo dinero Ethan, ¿te gustaría que te ayudara? Puedo darte dinero o hablar con mi padre Toma ¿Cómo? El padre de Emma es el director de la escuela, por eso Emma, no puedo aceptarlo, pero muchas gracias Este es el mejor día de todos Eso fue todo, estás acabada Violeta, no lo hagas ¿Violeta? ¡Ay, suéltame el cabello! No te preocupes, podrás arreglarlo de nuevo Tu papá tiene dinero ¡Calma! Yo no fui Yo no fui, me porto bien ¡Guarden silencio! ¿Qué está pasando? Escucho gritos en la escuela Bien hecho, ya involucraron al director Mike por culpa de sus peleas Ustedes dos, una sola pelea más y serán expulsados para siempre de esta escuela Pero nosotros no fuimos director Mike En realidad fueron las chicas ¡Papá! ¿Las chicas? ¿Es verdad? Sí, fue la chica Violeta y su propia hija Emma Papá, lo siento ¡Qué vergüenza! ¡El concurso casi comienza! ¡Dense prisa y límpiense ahora! ¡Deprisa! Sí, es el día favorito de todas las chicas ¡El concurso de belleza! Habrá otra pelea más, te lo aseguro ¡La campana! ¡Qué mal educados! Finalmente va a empezar ¡Emma! ¡Te ves hermosa! Gracias El mejor diseñador del mundo me hizo este atuendo exclusivo ¿Eras digna de la corona? Sabes, eso no pasará Esas dos son mucho mejores que nosotras Y el dinero no puede cambiar eso ¡Achú! Oye, ¿mi camisa apesta? ¡Vay, casco Violeta! ¡Qué hermosas concursantes tenemos aquí! Ya tenemos los resultados listos Sí, Director Mike Pronto todos sabremos Quién será la reina de la escuela Para mí la reina de la escuela Es usted, señorita mía ¿Qué tanto mire, Director Mike? Tengo algo bajo la nariz Bien, lo he arruinado como siempre Estoy preocupada Espero seguir siendo la chica más popular de toda la escuela Siempre y cuando esas bobas no sobornen al jurado Con su dinero de gente rica que les den sus padres Sí, seguro Emma puede pedirle a su papi Y el director de la escuela que la ayude ¿Cómo es que pueden ser tan guapas? Son Violeta y Sophie No necesitan estilista, maquillista o diseñador Porque seguirán siendo igual de guapas Susi, ¿realmente tenemos posibilidad de ganar? No, solo si compramos la corona y sobornamos a todos los presentes Tenemos el dinero No, Susi, no es opción No quiero sobornar No está bien, no es justo Bueno, entonces seguiremos siendo ricas, pero perdedoras Pues prefiero ser pobre, pero popular como Violeta Chicos, están aquí Claro, no podíamos faltar a un evento tan importante para ustedes Estamos aquí para desearles suerte Son los mejores No, ustedes son las mejores Bien, soy toda una perdedora a pesar de tener un vestido de diseñador Hija, ¿quieres que te ayude a negociar? Puedo hacerlo No, papá, ya te dije que no me llames hija en la escuela Querida hija, Emma, es que estoy orgulloso de ti No te me acerques Todos se burlan de mí por ser la hija del director ¡Comenzamos! La nueva reina de la escuela es... ¡La reina es... ¡Violeta! Muchas felicidades ¡Muchas gracias! ¡Esto es tan inesperado! No sabía que me querían tanto los demás en la escuela Felicidades, amiga Y también a ustedes Si quieren a Violeta, denle like Otro día horrible en esta escuela Estoy de acuerdo ¡Violeta es la mejor! ¡La más popular de toda la escuela! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Adiós a todas! Sí, estamos arruinadas como siempre Oye, Susi, ¿por qué no le pagamos a los jueces? ¿O se lo pedimos a papá? Ya es muy tarde para eso Debiste haberlo pensado antes, mi querida amiga Emma Chicos, digan en los comentarios ¿Qué harían en mi lugar si fueran yo? ¡Ay! No puedo creer que la corona sea mía ahora Realmente fue una gran sorpresa Es que simplemente eres la mejor ¡Holis, chicas! ¿Cómo están? Estoy genial y encantada de ser amiga de la chica más popular de la escuela ¿Lo ves, Violeta? El dinero no importa ¿Y ahora cuáles son tus planes? Espero que no quieras tener un montón de clases aburridas Podemos dar un paseo También ir a la cafetería o quedarnos simplemente aquí Bueno... Tenemos la popularidad, pero no hay dinero ¡Invitamos! Podemos ir a comprar un libro nuevo hoy Vayamos a tomar la clase ¿Qué? Y también el examen Si no, se enojará la maestra y el director estará furioso Bromeas, ¿no? ¡Era broma! ¡Era broma! Muy bien, no iremos No somos nerds como Emma y Susi No entiendo para qué se molestan en estudiar Cuando sus padres pueden comprarles lo que quieran cuando quieran de por sí ¿Y qué hacemos? ¡Allá vamos! Genial Emma, ¿por qué son así? No entiendo Nosotras tenemos el dinero y ella es la popularidad Porque Violeta es la más popular Sofía es su amiga súper genial Y nosotras somos unas nerds Por eso Vayamos a gastar dinero ¡Vamos de compras! Las clases, Susi No quiero meter a mi papá en algún tipo de problema Bien Pobre de la hija del director la tienen tan vigilada que no puede perderse clases Vamos Pero podemos entrar a la red y comprar algo en línea en el camino ¡Eso me gusta! Adelante, tomen asiento porque hoy haremos unos experimentos ¡Guau! ¡Amo la química! Si pudiera mi cumpleaños sería temático de química Todo lleno de experimentos Eso es demasiado aburrido, Susi Es divertido Escucha, Susi, no podemos dejar de ser tan aburridas Por eso todos piensan que somos unas perdedoras Porque estamos planeando una fiesta de temática de experimentos ¿Te lo imaginas? Vasos de precipitado El anfitrión vestido de científico Ok, sí, suena genial Te lo dije Pero si hacemos eso, solamente iríamos tú y yo a esa fiesta Bueno, y la profesora mía ¿Y tu papá el director, Mike? ¡Claro! Con él ahí, será tan divertido ¡Ya! ¡Todo listo! ¿Y los demás? ¿Los demás? ¿Itan? Justin, Sofí y Violeta están en la biblioteca ¿Qué? ¿En la biblioteca? Sí, la biblioteca Los vi juntándose para hacer un proyecto ¿Proyecto, dices? Se saltaron la clase esos parásitos, ¿no? Los buscaré ¡A esos perezosos! Biblioteca, ¿es en serio? Esos cuatro apenas saben leer ¿Por qué irían para allá? Ay, lo siento Fue lo primero que se me ocurrió No entiendo por qué proteges a esas chicas presumidas Ellas no te habrían cubierto como tú Estaba defendiendo a los chicos Los trataba de proteger de la profesora ¿Protegías a los chicos? No me digas que sentías algo por Ethan No Ethan, te amo Besito Ay, para No se trata de eso Además, nunca se fijaría en alguien como yo Y ningún dinero o estatus lo cambiará Bien, una foto para el recuerdo Ay, no ¿Qué pasa? No me digas que se murió tu cámara Sí, se apagó completamente Ay, supongo que tendré que tirarla Era la última cámara de fotos que tenía Podría conseguirte un trabajo a tiempo parcial Trabajamos y compramos una nueva cámara, ¿te parece? Ya llegaron los batidos Gracias Disfrútenlos, nosotros pagamos Ser amiga de los chicos tiene ventajas Y ahí viene la desventaja Vaya, qué bonitos Podrían explicarme por qué ninguno fue a mi clase Oh, ya sonó el timbre Justo estábamos por ir a clases Bueno, dense prisa Vamos andando Las reinas necesitan su propia invitación Su alfombra roja Lo siento, pero sería más amable si fuera tú Y yo no soy realmente una reina La única con la corona es Violeta Vuelvan a clase ahora mismo O no volverán a ver concursos perezosas No me lo creo ¿Está todo bien? Sí, los chicos llegaron tarde a clase por estar holgazaneando Es por eso de la popularidad Arruina por completo a los estudiantes Director Mike, lo único que esas chicas de allá tienen es su popularidad Déjenlas disfrutarla No estoy de acuerdo con eso Yo por mi parte estoy orgulloso de mi hija Emma Ella solo se preocupa por su futuro y sus estudios ¿Estudios? ¡La clase! ¡Ya debo irme! Ay, pero ¿por qué no puede darse cuenta de que le estoy coqueteando? ¿Cómo le pido a la señorita mía que tengamos una cita? ¿Podrían ayudarme, queridos amigos? Escriban en los comentarios cómo pedirle una cita a la profesora Me ayudaría mucho Sí, mamá Pedí sushi para todos mis compañeros Pero no significa que van a ser mis amigos Sí, adiós Emma, ¿qué estás haciendo? Pongo la tarea de Ethan en la mesa ¿Por qué no la ha hecho todavía? Dios mío, te está haciendo daño ese amor tuyo Pensé que eras lista Claro que lo soy Tú no lo entiendes Tengo un plan brillante No lo tienes ¿Cuál es? Voy a ayudarle a los chicos con sus trabajos y tareas Y así pensarán que soy genial Ojalá fuera tan fácil Pero por alguna razón ellos prefieren a las otras No quiero ir a clase Espero tener una pluma que todavía pinte Oye amigo, siéntate aquí si quieres Oigan chicos, pueden sentarse aquí Si quieren les ayudo con la tarea ¿Lo ves? Funciona Chicos, les tengo buenas noticias El día de hoy haremos experimentos en vez de un examen ¡Oh! Bien, vamos a dividirnos en parejas Les entregaré materiales No toquen nada con las manos todavía ¿Están locos? ¿Qué están haciendo con esas perdedoras? ¿Acaso los acaban de sobornar? Chicas, no se ofendan Pero seguro que con ustedes reprobamos Y la última vez me arruinaste el cabello con el experimento Lo recuerdo Ya te había dicho que fue un accidente por el reactivo Recuperaste tu pelo completo ¿Quieres olvidarte de eso ya? No siento tanto Pero hoy nos vamos a sentar aquí Susy y Emma nos van a ayudar ¿Verdad que sí? Con gusto Son oportunistas, ¿no? Nadie más habrá sentado con nosotras y menos en clase Ita, no te preocupes Yo haré todo el trabajo Eres la reina ¡Oye! La reina soy yo, torpe ¿A qué huele? ¡Violeta! ¡Violeta! ¡Ups! Ay, menos mal que no contaba con ella ¡Te dije! ¡Te dije que no tocarás nada! ¡Evacuación! ¡Hubo una explosión! Ay, director Mike Por favor, tranquilo Eso fue la química ¿Viste la cara del director Mike? Probablemente estaba muy preocupado por su hija Pero nosotros ni le importamos Pero nuestras compañeras son bastante geniales Especialmente Violeta y sus experimentos Ni que lo digas Fue épico Violeta, ahora eres la reina de la pirotecnia Emma, ya hiciste las maletas Ya me cambié para el entrenamiento Sí, raquetas, mancuernos Ya estoy lista Tíralo todo Tú y yo nos vamos a bailar esta noche Sí Será algo muy genial Bonito conjunto Hermoso, ¿no? Es la nueva colección de porristas que salió ¿Vamos? Vámonos Ay, míralas a nada más Qué felices Presumiendo su ropita nueva de porrista Como ellas no tienen que lavar reactivos químicos de su cara Es culpa de la profesora y de sus tontos experimentos Sophie, ¿qué estás haciendo? Son pompones para nosotras Increíble Ahora podemos ser unas porristas de verdad Sí, me encantan Aunque sean más simples O sea, para pobres ¿A quién le importa? Ay, casi olvido estos Disfraces ¿Cómo los conseguiste? Están increíbles Los robé el otro día de los vestidores Ahora son nuestros Es por ideas como esta que te adoro tanto, amiga Vamos, mostrémosle a esta escuela lo que son unas verdaderas porristas Esta noche a todos les encantarán nuestros trajes Seremos las más populares Y lo más importante, nuestro baile Entonces, ¿ya los tienes memorizados? Ven, practiquemos, vamos Bien, definitivamente vamos a ser las mejores del campus Va a ser increíble Me pregunto si los chicos vendrán a vernos Sí, también quiero que vean nuestro baile Me siento como una de las protagonistas de una película de porristas Por cierto, hace dos días que no vamos al cine Tenemos que conseguir entradas y así poder ver la nueva función de lujo Ojalá nos acompañaran Emma, tengo la sensación de que pronto tendremos más amigos Bueno, pero ahora ensayemos otra vez El baile tiene que ser lo más perfecto posible Pásamela, Justin La práctica es muy aburrida hoy ¿Lo notaste? Yo sé por qué Las chicas no están aquí Sin ellas aburre ¿Por qué no vamos al gimnasio? Claro, las animadoras también deben estar practicando Vamos, hay que ver cómo ellas bailan Cuando pienso en los pendientes que tengo después de salir del gimnasio Vamos, deja de quejarte Los deberes pueden esperar La prioridad es ser porrista Cállate, creo que vienen los chicos Párate Hola chicas ¿Y Violeta y Sofí? ¿También están otro grupo de porristas? ¿Para qué las necesitan? Deberían ver el baile que hemos preparado para todos ¿Preparados? Nos vamos a sorprender Oh vaya Espero que la señorita mía no las deje salir al campo de juego ¿Por qué? Es divertido Seguro que estas chicas animarán a todos Sí Ese baile suyo es adorable Disculpen Vine porque la música está muy alta Ya me iba Papá, no seas tímido Ya sabemos que somos las mejores Sí, lo son Ese baile es inolvidable Y las chicas son increíbles Hola Ya estamos aquí Oh, veo que alguien está estrenando disfraz ¿Ustedes también van a bailar? Ay, no es posible Nos van a quitar toda la popularidad Ni teníamos ninguna Perdedoras Muévanse Música Ni siquiera tienen dinero para un altavoz Hicimos un trato con alguien Música Buena canción Eso fue genial Gracias Realmente no fue nada Y por eso Violeta es la reina Y eso que tenía un disfraz exclusivo A nadie le importa el disfraz exclusivo Qué día más estúpido Concuerdo Concuerdo Aquí Tengo un plato de ricas magdalenas Para mi hija Y su querida amiga Papá ¿Qué sucede, linda? Gracias Siento que pronto seremos como estas magdalenas Nadie quiere ser nuestro amigo Y tú solo lo empeoras Susi Hazme el favor Y trata de animar a esa chica triste Ay, el director No te preocupes amiga Al menos podemos darnos el lujo De tener comida deliciosa Bueno, eso sí Podemos permitirnos Que nos manden cualquier comida A los dormitorios en la escuela ¿No? Claro que sí Voy a ordenar algo en línea ahora Quiero sushi Pero Violeta y Sophie No pueden darse el lujo Susi Si seguimos comiendo tanto A este ritmo No solo seremos perdedoras ricas Sino perdedoras ricas gordas Las mejillas dan estilo Además debes comer Si no tienes energía No podrás estudiar bien Tu amiga tiene razón Estudiar es lo más importante Pero yo quiero ser como Violeta Genial y popular Porque Emma está enamorada de un chico Chismosa Era secreto Calma Puedo guardar el secreto ¿Y saben, chicas? Yo tampoco era popular en la escuela ¿No? Y nada iba a cambiarlo Pero ustedes tienen dinero ¿Y? Y los chicos aman una buena comida Sorpréndanlos con eso Eso es El camino al corazón de un hombre Es por su estómago Susi Tenemos que irnos ¿A dónde vamos? Al restaurante Haremos todo un festín Usaremos todo lo que podamos Y justo cuando había empezado con la dieta Tengo tanta hambre Que me comería Todo un elefante ¿Y entonces ¿Qué vamos a pedir? Algo que podamos pagar No creo que tengamos Para mucho ¡Sorpresa! ¿Qué es esto? ¿Acaso es tu cumpleaños? Solo queríamos sorprender A nuestros compañeros favoritos Sí Compañeros favoritos ¡Qué delicioso se ve todo! ¿Y eso qué es? ¡Es un barril repleto de Coca-Cola! ¡Increíble! Nunca habíamos tenido un almuerzo así en el colegio Sabía que les encantaría Todo gracias al dinero Aquí estamos ¿Qué es ese olor? Huele tan bien Esa es por los pasteles Adelante que también vendrá el sushi ¡Bollos! Ay, ¿este es tu favorita? Cebolla Toma ¡Qué olor tan horrible! Esto no es lo que imaginaba Vamos, Susi Déjalos con sus olorosos bollos apestosos Algo huele muy bien en la escuela Y tú también ¡Traidor! ¿Dije algo malo? Ineptas Pensaron que podrían robarse a nuestros chicos con su dinero Menos mal que los chicos tienen gustos muy raros Chicos, ¿les gusta? ¡Delicioso! ¡Que tengan buen provecho! Ya no aguantaba más el olor de esos olorosos bollos de cebolla ¿A quién se le ocurrió eso, ah? Violeta La reina Violeta puede hacer todo No necesita dinero para hacerlo Pareces muy disgustada, ¿no? Sí, lo estoy Ethan nunca será mío así Bien suficiente Prepara las maletas ¿A dónde? Más cosas para los chicos Esa fue una tonta idea Nunca les gustaremos a los chicos así Encontraremos otra manera ¿Pero cómo? Ni siquiera quieren hablar bien con nosotras Solo los escucharemos Tengo la llave Espera Adelante, amiga Vaya ¿De dónde sacaste la llave de los chicos? Es un secreto Tengo mis maneras El baño de los chicos está cerrado Oh, señorita mía Director Mike ¿Le gustaría ver mi plan de estudios? Bueno, en realidad me preguntaba Si le gustaría que almorzáramos juntos Estoy entre clases, director ¿Sabía que la cafetería de la escuela Acaba de surtir unos nuevos bollos de cebolla? Eso suena genial Pero estaba pensando en ponerme a dieta hoy Menos mal que los vi juntos ¿Qué? ¿Mi papá le coquetea a mis mía? Olvídalo, eso es otra historia Ay, no me lo puedo creer Piensa en nuestro caso mejor Somos más listos que Violeta y Sophie ¿Sabes que sí? Así es Perderán contra nosotras Silencio Creo que ahí vienen los chicos Escóndete Allá Bajo la mesa No, no cabemos allá abajo ¿Dónde más? Bajo la cama Estoy lleno Amo la comida recién horneada Me encantan las chicas que preparan cosas ricas, ¿sabes? Después de una comida tan sabrosa, tengo ganas de sacudir el cuerpo Sí, tengo tantas ganas de ir a una fiesta ¿Pero adónde? Hace mucho que nadie organiza una en la escuela Silencio Porque para eso necesitamos dinero Y solo Susy y Emma tienen Pero esas ñoñas seguro ni van a fiestas, ni en sueños Vamos a clase O si no, la profesora mía volverá a gritarnos ¿Esas ñoñas no irían a fiestas? Ya lo veremos ¿En qué estás pensando? Ya lo verás Tenemos que llamar al mejor organizador de fiestas del mundo ¿Qué están haciendo? ¿Están remodelando el aula? Estamos organizando un juego Sillas musicales ¿Juegan? Música Estás fuera Ya basta de juegos para niños Esta noche vamos a salir ¿De qué se están riendo? ¿Creen que las ñoñas no saben divertirse? Todavía no nos han visto en la fiesta Momento alto, ¿dijiste fiesta? ¿Y quién organiza? Nosotras, es nuestra fiesta, todos están invitados Nos vemos en la noche, hablaremos con la profesora si es necesario ¿Qué tondería? ¿Qué clase de tonto iría a una fiesta inventada? Una fiesta Hay que prepararnos ¡Corre! ¿Es en serio? No me gusta ese tipo de bromitas ¿Sabes qué, Sophie? Yo digo que también hagamos nuestra propia fiesta Violeta, ni siquiera tenemos dinero Vaya fiesta Calma Tu mentalidad de pobre salvará la noche Bien, ¿qué te parece este conjunto? Amiga, como una reina Definitivamente conseguiremos que todos vengan a nuestra fiesta esta noche Está todo reservado y todo mundo mentalizado Esta fiesta definitivamente pasará a la historia ¿Quiénes somos? ¡Las reinas! ¿Quiénes ganarán? ¡Nosotras! Estos son los mejores bollos de todos Porque estos los horné yo Sí, y las decoraciones son geniales Todo hecho a mano Y seguimos siendo las mejores, Violeta Nuestra fiesta es la más genial No tendrán oportunidad Y tenemos las mejores golosinas para darle a los chicos Bollos de cebolla Apesto Las reinas de la fiesta han llegado Susi, ¿estás viendo eso? ¿Qué? ¿Esas bobas también van a hacer una fiesta? Eso no es justo Lo dijimos nosotras primero Oigan ustedes, esa fue nuestra idea Pues parece que perdieron Mejor váyanse a bailar con sus millones Nuestra fiesta es mejor Claro que no Eso es lo que tú crees Solo ustedes piensan eso Veamos qué piensan los chicos Aquí estamos ¿Qué tal? ¿Dónde están nuestras chicas? Aquí 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 Y ¿Hay dos grupos aquí? Vengan con nosotras Tenemos sus bollos También tenemos buena música Pero nosotras tenemos un barril de Coca-Cola Y un montón de cocteles Y comida gratis Parece que alguien ya perdió No sé tú Pero yo quiero esos bollos Estoy contigo A comer Buen provecho ¿En serio? ¿Prefieren comerse los bollos? No importa eso Susi Vamos a bailar Qué música tan horrible No se compara a la nuestra Sofí Yo no puedo oír nada Vamos a bailar hermano A la pista de baile Chicas Vengan a bailar Sacúdanse todos No puedo creer que al fin lo logramos Los chicos al fin bailaron con nosotras Fue como un sueño Realmente fuimos las reinas esta noche Somos un equipo Me siento cansada Solo míralas Tan felices Sí Tal parece que tenemos una competencia No Mi corona Jamás se la van a conseguir Pero hoy tuvieron a los chicos Y bailaron Tenemos que hacer algo Sofí ¿Hacer qué? Ellas tienen dinero ¿Para qué? Para que la próxima fiesta sea mejor Necesitamos dinero Tendremos dinero ¿Y cómo? ¿A saltarás al banco? No Peor Conseguiré trabajo ¿Quién fue la número uno En esta hermosa noche? Nosotras Tenemos dinero ¿Por qué no consentirnos Viniendo al salón de belleza? Nos pondremos tan guapas Que opacaremos A todas las demás chicas De la escuela Especialmente a Violeta Y Sofí Y sus trajes cortos Espero que tengamos Buenas trabajadoras ¡Bienvenidas! ¡Qué poder! Ay no ¿Por qué ellas? Ay no puede ser ¿Qué hacen en un salón de belleza? No creo que tengan dinero Para poder pagar Vinimos aquí a ganar dinero ¿Trabajamos aquí? Oh no Definitivamente no dejaré Que esas chicas toquen mi cara Sí, es cierto Harán que parezcamos Una especie de payasos ¿Tienen miedo? Pues sí Bueno, tenemos mejores cosas Para ofrecer Solo si tienen lo que necesitamos Dinero Podemos hacerlas populares Bueno, estoy dentro Solamente les pagaremos Si nos ponen guapas Trato hecho Vamos a la obra Vamos, dense prisa No sean holgazanes Justo hoy iba a hacerme la manicure ¿Por qué debo reemplazar al profesor de gimnasia? Ya me cansé ¿No fue suficiente? Las chicas no vinieron Así que están haciendo el ejercicio por ellas Bueno Pero eso no es mi culpa No deberíamos hacerlo Que hagan su ejercicio No se vale Bien La clase ha terminado Ya pueden irse Descansen un poco Qué pesadilla ¿Dónde están las chicas? Creo Que atrás alistándose para la fiesta ¿Fiesta, Ethan? En ese caso debemos prepararnos Vamos Ponte de pie Vamos Lo siento No hay energía Vamos, amigo Resiste Tenemos una fiesta Y terminamos Pueden darse vuelta Y verse al espejo ¿Qué tal les gusta? Yo creo que quedaron muy bien Muy bien Son macas Yo siempre seguiré pagando por algo así Ahora también somos hermosas Y nosotras ya somos ricas Entonces ¿No creen que deberíamos juntarnos? Sí Deberíamos atender nosotras nuestra propia fiesta Vamos todas de compras Al menos la tienda no está lejos ¿Crees que alguno de estos se nos vería bien? Nunca he usado ropa tan cara Pero claro Un buen vestido Y buenos zapatos Y también este bolso Y muchas joyas Ah, ¿y si no tenemos suficiente dinero? Estás de suerte Ahora tienes amigas ricas Ya salgan Vamos No sean tímidas Es tan extraño Es hermoso Y me gusta mucho Bueno Ahora falta lo más importante De todo Tenemos que comprar todo lo que necesitamos Para nuestra fiesta Oh Esta será la mejor fiesta de todas Debimos habernos unido hace mucho Juntas podemos hacer mucho más Y todas somos reinas Foto de recuerdo Wow Esto es genial Y mira esas bellezas Todos se los debemos a la magia de nuestras amigas ¿Amigas? ¿Desde cuándo ellas son amigas, eh? Estoy sorprendido Hay algo que nos faltaba Música Ups Una canción lenta Y somos cuatro chicas ¿A quién saco a bailar? Todas son guapas Si no sacamos a ninguna Todas se ofenderán Tengo una idea ¿Por qué no dejamos a los chicos Y hacemos fiesta de chicas? ¿Qué? ¿Por qué? Emma Pero es Ethan ¿Realmente vas a desaprovechar Esa oportunidad que querías? Prefiero estar con mis amigas Oh, director Mike ¿Qué es eso? Mi nueva brutal imagen Vaya, no pensé que le gustaran este tipo de cosas Bueno, yo haría cualquier cosa por una mujer Sé que las motos son su hobby Así que... Así que... En realidad, puse eso en los archivos por diversión Como dicen los alumnos Una disculpa Bueno, vamos a pasear entonces No, director Mike Tranquila, yo la cuidaré Bueno... Se ve muy emocionante ¡Deprisa, deprisa! Eso intento No puedo hacerlo más deprisa Perdón, ¿qué dijiste? ¿Acaso no sabes con quién estás hablando? Tranquila, cariño No le hagas caso Solo estamos descansando ¿Qué más necesitas? Quiero que todos sepan sobre mi estatus Yo soy la chica más rica de la clase También la más molesta Buenos días Estoy un poco perdida Y escuché gritos Solo vine para preguntar si pueden ayudarme Uy, debes irte, vagabunda ¡Ay! ¿Por qué haces algo así? ¡Ay, vamos, Violeta! Espera, ¿qué necesitas? Yo te ayudaré Soy nueva y no puedo encontrar mi clase Ahora tengo matemáticas en mi horario Ethan, aléjate de ella O si no, luego te arrepentirás Solo debe calmarse Ahora está muy nerviosa ¡Tú solo! ¡Cierra la boca! Ethan, vuelve a sentarte De hecho, no soy tu perro Yo te acompañaré En verdad te lo agradezco ¡Espera! ¿Dónde crees que vas? ¡Ay, qué rayos está haciendo! Me atrevería a decir que Ethan Ya está harto de que tenga esas actitudes Creo que no recuerdo Haber pedido tu opinión ¡Cállate! Y entra ahí Eso es lo que pasa cuando se meten conmigo Y ahora empezaré a salir con el mejor amigo de Ethan Y él vendrá corriendo a mí Porque no hay nadie mejor que yo ¿Cómo demonios pudo hacer algo así? Hace frío Me pregunto, ¿dónde está Violeta? Supongo que de nuevo está faltando para estar con su novio Pues sí, cuando tienes tanto dinero puedes hacer muchas cosas Eso es seguro Ya cállense Si ella nos escucha, tendremos problemas Muy bien Bien, ya puede entrar a su clase Gracias Tener un guardia es algo muy divertido Si puedes hacer todo lo que te diga Te pagaré lo mismo que el guardia Gracias, Violeta Mi suerte por fin llegó ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué hay de Ethan? ¿Acaso sabe que ahora tú estás junto a Justin? Por favor, tome su asiento No me importa Así pensará en su comportamiento Perdió a una chica muy guapa Vaya, sí que es tonto Creo que esto no está bien Nada de esto me agrada Justin, tú eras su amigo ¿Por qué ahora lo cambias de esa manera? ¿Cómo sabes? Quiero dinero Además, Violeta me gusta mucho Ahora que tuve la oportunidad Decidí que iba a aprovecharla Eres un chico muy bueno Tú también, Violeta La mejor de todas Eso es muy dulce Mia, ¿piensas lo mismo que yo? Sí, andando De acuerdo Ey, ¿y a dónde van? ¿Por qué van a dejarme sola en clases? Ah, tenemos cosas que hacer Hablaremos después ¿Pero qué les sucede? ¿Por qué todos me dejan? ¿Qué clase de día es hoy? No te preocupes Yo estaré contigo ¿Y yo? Eso no lo dudaba ¿Acaso hiciste mis deberes, Susy? Así es Ya los tengo Perfecto Y ahora estoy libre Así que quiero estar a solas Con mi querido novia ¿Acaso no te parece Que es demasiado, Violeta? Es cierto Teniendo un carácter así Seguro que te quedarás sola En eso estoy de acuerdo ¿Cómo te atreves a decirlo? Pues yo Voy a vengarme luego ¿Lo entendieron? Priño, solo cálmate ¿Me tienes a mí? Deja de jugar No hay nadie aquí, Justin ¿Y qué hay de...? Ay, tómalo Y no molestes más Como digas Cumpliré con todo lo que tú quieras Por este dinero Todos son unos interesados Es algo horrible Cierra la boca ahora Ten Así está mejor Me callaré ¿Qué haremos luego? No debimos dejarla ahí sola ¿Acaso oíste lo que ella nos dijo? Olvídalo Busquemos a las chicas Pues, ¿sabes qué? Debería ir a mi cuarto Ahora no estoy de humor De acuerdo Llamas y cambias de opinión Como digas Nos vemos Adiós, adiós Si las chicas decidieron renunciar a Violeta Entonces tal vez ella quiera ser mi mejor amiga Sí, ese es un gran plan Y nadie se interpondrá Creo que debo esperar el momento En que vuelva a estar de buen humor Y ahí están los casilleros Es donde dejamos nuestros libros y cosas personales Todo es muy hermoso Me alegra tener la oportunidad de estudiar en esta gran escuela Yo también Ya no hay mucha gente sincera y amable ¿Itan? Aquí estás Oh, vienen de nuevo Hola, chicas ¿Quién rayos eres tú? No te conocemos Soy Emma La nueva Pronto estaré en su clase Nos alegramos por ti ¿Itan? ¿Te gustaría ir a caminar ahora que rompiste con Violeta? ¿Cómo que rompimos? ¿Y por qué soy el último en saberlo? Pues, ella vino a clases con tu amigo y nos dijo que ahora están juntos Eso no es posible Están mintiendo Si no lo crees, puedes ir a ver ¿Dónde están? Díganme ahora Dijimos que están en clase Aún están juntos Ahora voy a enseñarle ¿Y tan espera? Debes perdonarme Todo es gracias a mí No es cierto No tienes que ver Lo solucionaré Y luego te buscaré para seguir la excursión ¿De acuerdo? De acuerdo Está bien Bien, Violeta Ya verás ¿Qué va a pasar ahora? Violeta, esto no es justo ¿Te gustaría dar un paseo con nosotras? Pareces una buena chica ¿Vas a venir? Sí, sí, de acuerdo Me encantaría ¿Acaso has visto la cafetería escolar? No, la verdad es que aún no lo he visto Iremos ahora Ahí venden el mejor café de nuestra ciudad Andando Lo entendiste, Justin Así es, Violeta Voy a hacer todo como lo hemos planeado Ahí están los dos Todo esto es cierto, ¿no? ¿Qué sucede, Ethan? ¿Por qué estás tan enojado? No, no es lo que crees, amigo Deberías callarte Pensé que eras un amigo ¿Cómo pudiste hacer algo así? Pero yo... Lo hizo ella Cállate No debiste hacerme daño, Ethan Ya te arrepentiste por hacerlo, ¿no? Así que están juntos, ¿no? No Sí Ay, pasará algo muy malo ¿Sabes qué, Violeta? Solo querías jugar con mis emociones Y así hacer que pidiera disculpas No va a funcionar ¿A dónde vas? ¿Qué significa? Significa que estamos terminando Quédate con Justin si eso quieres Adiós ¿Qué demonios le pasa a todo el mundo? Violeta, ¿ya puedo... ¿Ya puedo irme? ¿Mi ayuda ya no es necesaria? Puedes ir donde quieras Y tú también deberías irte ¡Váyanse todos! Ahora quiero estar sola Histérica Tendrá que disculparme, señorita Pero no puedo irme Firme un contrato con sus padres Y eso no me lo permitirán, desgraciadamente Ay, entonces dime ¿Tú también crees que todo lo que hice ha estado mal? Ah, es demasiado emocional, señorita Por eso tiene tantos problemas Ay, porque todos me abandonaron ¿A dónde se fue mi popularidad? Tal vez debería cambiar su actitud hacia los chicos No haré eso Esa es mi forma de ser Y ellos deben saber que nunca cambiaré Bien, solo espero que Susie venga aquí a subirme el ánimo Eres muy interesante, Emma Y divertida, no lo habría imaginado Muchas gracias, chicas Lo agradezco mucho Aquí están Quería verlas Buen día ¿Tampoco soportaste el berrinche de Violeta y viniste corriendo? Podría decir que sí ¿Tú quién demonios eres? Mi nombre es Emma Decidimos que ella también formará parte del grupo Todas seremos amigas De verdad, y aunque suene difícil de creer Nunca antes tuve amigas de verdad Creo que eso es algo extraño Decidido Vas a ser una de nosotras Solamente si es lo que quiere Por supuesto que quiero Alto ¿Qué hay de esa chica millonaria? ¿Ustedes eran amigas? ¿Amigas? No es la palabra Siempre está sobornando a todos con su dinero Y nunca escucha más opiniones Y nos lastima para subir su autoestima ¿Entonces por qué después de todo eran amigas? Porque ella estaba saliendo con Ethan Y él es el chico más popular de nuestra clase Antes todas queríamos parecernos a Violeta La seguíamos Nunca la interrumpíamos Siempre la apoyábamos Pero últimamente ella solo nos molesta Debemos ponerla en su sitio En verdad no me gustan nada estos conflictos Yo soy muy tranquila y reservada No te estamos obligando a que nos ayudes Nosotras vamos a encargarnos No dejaremos que te moleste Violeta Ni tampoco su guardia Les agradezco mucho ¿Y por dónde empezamos? ¡Vamos de compras! Pues mi dinero es solo para la escuela No es nada Ven con nosotras Nos organizaremos De acuerdo Como digan Muy bien Andando ¡Anda andando! Mike Mike ¿Dónde estás? ¿Por qué todo el tiempo te tengo que llamar? Estoy aquí Usted misma me envió por un cóctel ¿Y lo trajiste aquí? Claro señorita Aquí tiene ¿No está mal? ¿Trajiste un dulce? Sí Tomé De acuerdo ¿Y te olvidaste de llamar a Susie? No En unos cuantos minutos estará aquí Entonces eres libre Me había dicho que... Ay eso ya lo recuerdo Vaya no quieres hacer nada sin dinero Ay gracias Voy a quedarme cerca De acuerdo Hola Violeta Supongo que querías verme Sí ¿Sabes en dónde están las chicas? Ninguna de ellas contesta Pues la vi hace unos días Dijeron que iban a una tienda con la nueva Esas idiotas Ya sabía que iban a hacer eso Está enojada Creo que lo mejor será irme ahora Solo yo te considero buena amiga Sí Si me traicionas también Ya sabes lo que voy a hacer Violeta ¿Qué sucede? Nunca en mi vida he nadado Suéltame Espero que hayas entendido lo que dije Ay Eso duele ¿Y ahora voy a dar un paseo? No te olvides de hacer mi ensayo Y si me dan una mala nota Tendrás muchos problemas Si no quisiera algo de tu dinero Ya no estaría aquí Chicos ¿Ustedes opinan que Violeta hace las cosas bien? Escribanlo en los comentarios Dejen un like y no olviden suscribirse a nuestro canal Vaya Mi querida chica resultó ser muy malvada Bien Ethan Hora de cambiar Hay muchas chicas geniales ¿Por qué debes pensar solo en ella? 500 600 700 Parece que viene el traicionero ¿Qué quieres Justin? De hecho también vivo aquí Ethan ¿Ya lo olvidaste? Pues sí De acuerdo Antes de traicionarme éramos mejores amigos Le pediré al director que busque otra habitación Un segundo Esto no es lo que piensas Yo lo vi con mis propios ojos Justin No soy tonto No me vas a engañar Sí En verdad pareció muy creíble Pero Violeta me pagó para hacer el papel de su novio Nada más Por supuesto Solo me cambiaste por el dinero Sí Ethan Tus padres son ricos No te preocupas por el futuro Tienes negocios Millones Pero yo no tengo eso ¿No lo entiendes? Debiste habermelo pedido a mí Yo te habría ayudado como amigo No quería contarle a nadie Ni siquiera me gusta decirlo Eso nunca lo había pensado Justin Por supuesto Los chicos como tú solo piensan en chicas y autos geniales No usan el tiempo para pensar en problemas de gente normal Lo siento amigo Lo siento también Tengo que pensar en mi futuro Pero no solo cuentes a Violeta Porque así nuestro acuerdo llegará a su fin De acuerdo Eso lo entiendo Ya que es tan mercantilista Debemos enseñarle ¿No crees? Eso es cierto Pero ¿Cómo? Luego lo pensaremos Ahora que estamos conversando ¿Tú me ayudarás? Así es Tú solo dime lo que necesitas Estoy pensando en hacer algo bonito para Emma ¿Para quién? Tal vez quisiste decir Alice Pues no Se me olvidaba que aún no la has visto Es la nueva Es muy dulce y amable Tal vez regalarle flores E invitarle a una cita De acuerdo Voy a hacerlo Nos vemos luego amigo A suerte Gracias Voy a necesitarla Me alegra solucionar todo con mi amigo Y que él me entienda Y ahora Voy a descansar un poquito Sí señor Y esta es nuestra tienda ¿No es increíble? Sí Parece que hay muchos vestidos elegantes Elige lo que quieras Te haremos un regalo ¿En serio van a hacer eso por mí? Pues sí Esa será una muestra de nuestra amistad Y buena voluntad hacia ti Increíble Es genial Ella en verdad es muy amable Es cierto Pero debemos alejarla de Violeta Ella podría asustarla Y hacer que huya de nuestra clase Y no queremos eso Mike Mike ¿Dónde estás? ¡Ay no! Mike ¡Vamos! Ya llegué Este maletín En verdad Es pesado Por supuesto Ahora estoy de compras Chicas ¿Escucharon eso? ¿Lo dice en serio? No es posible Escóndense ¡Eh chicas! ¿A dónde se fueron? Vagabunda ¿Acaso ya perdiste la cabeza? Pues no Pero No importa Déjame pasar ¡Ey! Ten cuidado ¿Vieron eso? Va a suceder algo ¿Me dijiste algo? Pues sí ¿Acaso ves a alguien más aquí? ¿Me encargo yo? ¿Aún preguntas? Ya debiste haberlo hecho Me está arruinando el día Tendrá que venir conmigo ¡Ey! ¡No es justo! ¡Esta no es tu tienda! Deprisa Mike Deprisa O si no voy a cortar tu sueldo ¡Oh no! ¡Vamos chicas! ¡Me vas a pagar por esto! Así está mejor ¿Y qué haremos ahora? Silencio No digamos nada ¡Cállense ya! ¡Ay bien! ¿Qué debo elegir ahora? Tengo que brillar Espero que ame las rosas Y le guste mi sorpresa ¡Ah! Ahí está Ethan Sabía que se disculparía con Violeta Incluso compró flores Ahora tengo que fotografiarlo Y enseñarle De acuerdo Es perfecto Estas flores no se comparan Con tu belleza ¡Ay basta! ¡Qué horrible! Nunca he hablado así Lo tengo Ahora seguro Seré la mejor amiga de Violeta Y estaré más cerca De sus millones ¡Ah! ¡Lárgate de una vez! ¡Oye! Deberías tener cuidado ¿Qué está sucediendo? ¡Debes aprender a tratar A una chica! ¿Qué pasa amigo? Ven y dímelo a la cara No te tengo miedo No es necesario Este tipo está muy loco Tranquila Ya he lidiado con esto ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo rubio? ¿Verdad? Y dime ¿Qué harás ahora? ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¡Violeta! ¡Violeta! ¿Es en serio? ¿Se supone que él es un guardia? Es justo lo que me esperaba En realidad no es una amenaza Lo buscaron en un anuncio Gracias por ayudarme con el guardia La verdad es que eres tú A quien buscaba ¿A mí? ¿Y por qué? Para regalarte estas flores Espero que en verdad te gusten En realidad Son mis favoritas ¿Me parece que lo adiviné? ¡Qué amable! Es lindo que alguien Me preste atención alguna vez Eso no es posible ¿Bromeas? Lo digo en serio He estado muy ocupada Estudiando y trabajando Y nunca tuve tiempo Para las relaciones De hecho No hay que arreglar eso ahora mismo ¿Qué estás tramando? Ven conmigo Y pronto lo sabrás Ay, ¿qué hay de las chicas? Aún estaba en la tienda con ellas Explicarás después No te arrepentirás, Emma Bueno, vamos Andando ¿Y dónde está Mike ahora mismo? Él tiene mi dinero ¿Cómo es que voy a pagar? Hay que irnos Calla Pronto se irá Ay, vamos, Mike Ay, solo esto faltaba Sí, escucho Habla rápido Estoy ocupada Violeta Te tengo muy buenas noticias Tenemos que vernos ahora Me estás distrayendo, Susy Dime ¿En verdad es importante? Te veo en el café En verdad va a gustarte Te lo aseguro Bueno Ahora voy Les había dicho Que ya iba a irse ¿Emma no se va a enfadar Por hacer todo esto? Espero que podamos Explicárselo Emma vio Que ella estaba Enojada En verdad No queríamos Que ella nos viera Juntas Les propongo Comprar el vestido Que Emma había elegido Y luego de eso Nos vamos Es buena idea Así en verdad No va a enojarse ¿Y qué tal llevarle un bolso Y unas zapatillas? Chicos ¿Ustedes creen que a Emma Le gustará su vestido? Escríbanlo en los comentarios Y no se olviden De dar su like Y suscribirse a nuestro canal Ahora vamos a elegir El vestido más bonito Para nuestra nueva amiga Esto es muy hermoso Es cierto Es mi lugar de poder Eres la primera Que he traído aquí Gracias Es agradable escucharlo Cuando llegué a esta escuela Nunca me imaginé Que sería una chica popular Te digo con seguridad Que es por tu amabilidad ¿En serio? ¿Y qué hay de esa chica rica Con la que te vi? Las chicas hablaban sobre ella Antes salía con Violeta Pero últimamente Se ha vuelto malvada Puedo verlo ¿Y por qué sucedió eso? Yo te diré por qué Su popularidad Y sus millones La han vuelto loca Vaya Suelen decir Que el dinero Pero arruina a la gente Emma ¿Tal vez te gustaría Ser mi novia? ¿En verdad ya no estás Con Violeta? Empezó un estúpido juego Utilizó a mi amigo Para que la ayudara Y rompimos Tal vez entre en razón Y así se dé cuenta De que todo es su culpa Escúchame bien Lo que ella hizo Me mostró Que yo estaba equivocado ¿Qué dices? ¿Por qué? Siempre pensé Que podía salir Con las chicas ricas De nuestra escuela Y que nunca me gustaría Una chica de clase Baja ¿No bromeas? ¿No haces todo esto Solo por vengarte? Sería incapaz De hacer algo como eso Ahora mismo voy a pensarlo Y mañana podré decirte Mi decisión De acuerdo No quiero apresurarte En nada ¿Y a dónde iremos ahora? Es hora de comer Y yo te acompañaré Perfecto Ahora estoy algo cansada Vamos ¿Dónde está Violeta? Se sorprenderá Cuando lo vea Pasa usted Señorita No vuelvas a dejarme En medio de la nada Solamente hice Lo que usted Me mandó a hacer Cállate de una vez Bueno Hola Violeta ¿Qué podría ser Tan urgente Susie? Bien Observa ¿Y qué es lo que Debo ver? Ethan tiene una sorpresa Para ti Parece que ya Quiere reconciliarse Así que lo mejor Será prepararte Claro Ahora mismo Me pondré Mi mejor vestido Y voy a esperarlo Violeta No te olvidas De nada ¿Qué quieres decir? La información Cuesta dinero Ay No puedo soportarlo Todas las cosas Cuestan dinero Por supuesto Porque nadie Va a hablar con ella Sin tener algo a cambio ¿Qué acabas de decir Mike? No Nada señorita Me callaré Si sigues trabajando De esa manera Susie Te daré mucho dinero Perfecto Mi plan funciona Oh ¿Están aquí? ¿Qué tal? Oh Saludos Justin Es justo lo que faltaba ¿Qué es lo que necesitas? Solo vine por una gaseosa Creo que al parecer El plan se cancela Ethan vendrá a disculparse Todo funcionó ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Él preparó un ramo de flores Supongo que quiere reconciliarse Pues No estaría tan seguro De eso Tú solo estás celoso Bien Debo irme Mike Vamos Sí señorita ¿Y por qué estarías celoso? No seas malvado Justin Deja que ella lo disfrute Creo que ella no será feliz Por mucho ¿Qué quieres decir? No es por nada ¿Quieres que te acompañe a casa? Ya es tarde No estaría mal Me da mucho miedo La oscuridad Entonces vamos Vamos Es increíble Todo esto es maravilloso Ah Ahí estás Todas te estuvimos buscando ¿Dónde habías estado? ¿En serio? ¿Quién se escondió Cuando llegó Violeta? ¿Ah? Ah Pensábamos que no ibas a notarlo Era difícil no darse cuenta Ustedes me invitaron a esa tienda Y luego me dejaron Lo sentimos Te trajimos unos regalos ¿En serio? Observa Creemos que va a gustarte Tu nuevo atuendo Este es el vestido Que había elegido Chicas ¿Podemos devolverlo? En verdad es muy caro Es lo que te mereces Y ahora tú Eres nuestra amiga ¿De quién son esas flores Tan bonitas que tienes? ¿Quién te las dio? Me las dio Ethan ¿Ethan? Sí Hemos sido amigos Desde el principio Le conté un secreto Y me confesó sus sentimientos Eso es muy dulce Pero él te gustaba, Mia Pues no Me gustaba su dinero Pero ahora encontraré Un chico diferente No arruinaré Lo que ellos sienten Así es En verdad Podría ser No lo sé No quiero decirlo aún Pero él en verdad Es atractivo Entonces Andando Vamos a ponerte muy guapa ¿En qué funcionará? Así es Date prisa Andando Bien ¿Y cómo me veo? Hey Mike ¿Por qué no contestas? Aquí está ¡Contéstame! Perfecta señorita Es una diosa Ahora sí puede conquistar a Ethan ¿Por qué está tardando tanto? Ha pasado mucho tiempo Aún no me creo Que él no haya llegado A mi habitación Tal vez las flores Eran para otra persona Cierra la boca Mike Ahora mismo no ayudas para nada Solamente estoy haciendo Algunas suposiciones Guárdalas para ti Vamos Sí, ya voy En verdad Se tardó mucho en cambiarse Qué horror Imaginaba que ella Imaginaba que ella iba a verme Bien Mientras no hay nadie aquí Me encargaré de llevarme Sus ahorros ¿Qué le regalaré? Vaya Los regalos para Violeta Eran más sencillos No te preocupes más Ella es pobre Cualquier regalo le gustará No lo entiendes Yo la quiero impresionar ¡Esan! 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 ¡No! Adelante Yo estaré esperando afuera De acuerdo Cariño Ya he venido a verte ¿Qué hace ella aquí? No es culpa mía En serio No sabía nada sobre esto ¿Qué quieres Violeta? ¿Qué dices? ¿Qué hay de mis flores y regalos? Estoy casi dispuesta a perdonarte ¿Perdonar? ¿Qué quieres decir? Justo lo que sospeché Ya no tienes que mentirme Susy me enseñó la foto Sosteniendo las flores Vamos, Ethan Ya llegué Esas flores no eran para ti, querida Ahora mismo me tengo que ir Será mejor que los deje a solas ¡Alto! Esta es tu habitación Violeta Tienes que irte La conversación terminó Parece que olvidas Que no puedes hablarme así ¡Mike! ¡Entra! La escucho atentamente Ahora Encárgate de él Solo quiere molestarme No creo que sea necesario Ahora De acuerdo ¿Piensas lo mismo que yo, amigo? Sí Chicos ¿Qué les parece si mejor conversamos? No hay nada que conversar ¡Vamos, Mike! ¡Defiéndete! ¡Vamos! ¡Tú eres mi guardia Y debes ser fuerte! ¡Suéltanme, chicos! ¡Vamos, por favor! Ya está en su sitio ¡Ay! ¡Eso me dolió! ¿Te irás sola o te ayudamos, Violetita? Ahora Has cometido un error, Ethan Esto nunca te lo voy a perdonar Déjenme pasar Está loca ¡Ya no te tengo miedo, Violeta! Vaya Ya nunca volveré a ver su dinero No voy a dejarte solo, amigo Sé que juntos vamos a superarlo ¡Ay! ¡Solo eres un inservible, Mike! ¡Te despido! Tú no me contrataste No puedes despedirme No molestes, Mike O escribiré referencias tan malas Que nunca más conseguirás un trabajo ¿Lo entiendes? Sí Ahora, por favor, no quiero verte más De acuerdo Trabajar con una chica maleducada No era un trabajo divertido Deberé encontrar algo más tranquilo Y ahora sabrá cómo se siente ser intimidada Nuestra reina se convirtió en perdedora No puedo creerlo Creo que era de esperarse Estoy de acuerdo, chicas ¿De qué hablas, Justin? ¿Acaso no estaban juntos? Todo eso era planeado Debieron imaginarlo Pensé que eran listas Vaya No me sorprende Hola a todos Ven aquí, Susie ¿Qué es eso? ¿Para quién es? Para Violeta En verdad nos tiene hartas Parece que realmente está funcionando ¿Qué quieres decir? ¿Y cómo es que conseguiste un vestido tan caro? Escuché que tus padres ya no son tan ricos Eso no es cierto Nuestro negocio está creciendo Ahora puedo permitírmelo Ya pueden observarme Relájense Suficiente Deberíamos apoyarla Luces muy hermosas, Susie Gracias Te lo agradezco mucho Adelante, hermosa Hola a todos Hola ¿Qué tal? Parece que hicimos una buena elección El vestido está realmente genial Luces muy bien, Emma Gracias Es por el amor ¿Qué rayos es todo eso? Decidimos hacerle una broma a Violeta Tal vez no deberíamos seguir con el plan de venganza Creo que sufrió bastante ¿Quieres decir que ya no somos amigas, Emma? Tal vez has decidido que quieres unirte a ella Pues no, solo me parece que no está bien Saludos Y ahí está Vamos, Mía Vamos Violeta, cuidado ¿Qué sucede? Ahora vamos a verlo ¿Qué tal si tan solo conversamos? Parece que ya es tarde Toma esto ¡No! ¡Basta! ¡No lo hagan! ¿Estás loca, Emma? ¡No molestes! No dejaré que la lastimen Puedes verla En verdad es muy buena No cabe duda Y va a enfrentarse sola con todas las chicas Ya elegiste Ahora es toda tuya Te lo agradezco, Emma Esto no fue por ti, Violeta Ahora finalmente entenderás cómo fue para mí No Yo nunca podría rebajarme a tu nivel Ya puedes irte, Violeta Este no es tu lugar Ya no eres nadie Susy, ¿por qué no dices nada? Somos amigas Ah, no quiero involucrarme en esto Yo odio los conflictos ¡Estoy harta de todas! ¡Traidoras! Violeta, espera ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Vivir una vida normal Ya nadie nos va a molestar Finalmente tendremos igualdad Qué rápido cambian las cosas, chicas Solo imaginen estar en su lugar Ya no son iguales Vaya, no me gusta observar peleas ¡Cállate, Justin! Claro, me callo Tengo el dinero de Violeta También tengo su estatus Y solo queda asegurar los puestos ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Espera, Violeta ¿Qué quieres? ¿Quieres burlarte de mí? Muy bien Pero no soy tan mala como crees No sé por qué hicieron esas cosas Realmente intenté evitar todo eso No creo ni una sola palabra, Emma Me quitaste mi novio Mi fama Asegúrate de que en algún momento No te vayan a hacer lo mismo ¡Solo espera! ¡Ay, qué demonios le sucede! ¿Y esto qué es? Emma, cariño, ahí estás No debiste correr de esa forma Aquí hay un diario ¿Acaso sabes de quién es? Parece de Susy La he visto tomando algunas notas Veamos qué contiene Espera No está bien Podría ser privado Creo que no se lo diremos a nadie Debo destronar a la reina como sea No importa lo que cueste No lo puedo creer Espera ¿Eso significa que todo esto es obra de ella? Bien Ven conmigo Vamos a averiguar cómo es que ella está involucrada Vamos También quiero saber Chicos, ¿qué piensan? ¿Qué quería hacerle Susy a Violeta? Escríbanlo en los comentarios ¡Qué buena suerte! El dinero ya es mío Lo he hecho todo muy bien Ahora tengo que solucionar lo de la pobre Emma Y así podré ser la chica más popular de toda la clase ¡Hey! ¡Las luces! ¡Enciéndalas ya mismo! Saludos, Susy ¿No esperabas vernos aquí? ¿Y qué quieren ahora? ¿Qué están haciendo aquí? Ahora explícanos ¿En qué estás pensando? ¿Yo? ¿A qué te refieres? Pues ya lo sabemos todo Leímos tu diario ¡Ah! De acuerdo Sí, lo hice yo ¿No creen que es genial? Eso significa que tú hiciste todo para que yo me hiciera popular Por supuesto ¿Acaso pensabas que ibas a ser amigas de esa forma? Eres muy ingenua Esto no tiene gracia Ahora mismo irás a disculparte con Violeta ¿Entiendes? No voy a hacerlo Si no, todos sabrán de tu secreto, Susy ¿De acuerdo? No me asusta ¿Cuál secreto? No debiste haber escrito en tu diario que entraste ahí porque te confiabas Y en realidad tú no eres tan lista Solo mientes No pueden demostrarlo ¡Te equivocas! Tenemos todas las pruebas ¡Devuélvelo! ¡No te pertenece! Ahora es nuestro Solo haz lo que te decimos O te arrepentirás Además sabemos que tú robaste el dinero de Violeta Y dudo mucho que eso le agrade Bueno, voy a hacer lo que me piden Pero por favor no me delaten con el director ni con Violeta Entonces debes conseguir que Violeta vaya al café ¿Pueden explicar por qué estamos aquí reunidos? No tengo idea Pero no quiero llegar tarde a mi manicura De hecho, yo quería ir al cine Se estrenará una película y la esperé por mucho ¿Qué hay de mí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Es muy bueno que ya estén aquí Ya sabemos todo ¿De qué? Esperábamos que ustedes mismos lo confesaran ¿Acaso Susie les contó todo? Nada de esto me gusta Pero deben pensar que estábamos jugando y luego nuestras acciones fueron auténticas ¿Qué está pasando? Susie hizo que las chicas fueran en contra de Violeta Vaya, esa amistad femenina ya no existe Lo sabía Debemos hacer lo correcto No gusta nada esta situación Parece que nos dejamos llevar Vaya ¿Y cómo arreglaremos esto? Solo dinos Todas lo haremos Discúlpense Ven aquí, Violeta Ya no se enfaden conmigo Ya lo sé todo Discúlpanos Susie lo hizo todo y las chicas solo le siguieron la corriente Lo sentimos No la pensamos Así es Vaya Creo que solo yo pensé en la amistad En verdad fuimos muy ingenuas Entonces, ¿también quieres ser parte del grupo? Esta situación me mostró lo mentirosa que puedo ser Y la verdad no quiero ofender a ninguna Todo esto fue en mi defensa ¿Y en dónde es que dejaste a tu guardia? Creo que aún tiene miedo de vernos otra vez Está despedido Ya estaba harta Chicas, me parece que ahora está diciendo la verdad Y a mí Y bien, ¿podemos reconciliarnos yéndonos de compras? Sí, yo pago todo Creo que será una buena disculpa Perfecto No puedo negarme a eso Emma, ¿también vienes? Creo que me uniré a ustedes más tarde De acuerdo Como quieras ¡Dense prisa! La tienda está a punto de cerrar ¡Andando! ¡Ey, espérenme! También quiero más ropa nueva Sí, Justin nunca cambia Ethan, ahora debo preguntar ¿Nuestros sentimientos y todo lo que dijiste También eran mentira? ¿Cómo es que puedes pensar eso? Ni siquiera era consciente de todo ¿En serio? Así es Te he querido con el amor más sincero Y ya me has demostrado que no me equivoqué Te quiero mucho, Ethan Y yo a ti, mi chica hermosa ¡Es nuestra popular compañera de clase, Susy! Susy, levántate ¿Podemos sacarnos una foto contigo? Por favor Bueno, está bien ¡Muchas gracias, Susy! Hola a todos ¿Tú? Chicas ¿Qué les parece mi nuevo y caro vestido? No importa ¿Cómo que no? ¿Quieren que vayamos te compras a la tienda? Les compraré todo lo que quieran Muchas gracias, pero no hace falta Ya nos vamos ¡Ay, pero qué tiene de malo! Si soy linda y muy rica Pero no soy popular Chicas, ¿ya escucharon esto? Sara, ¿pasa algo malo? En una hora tendremos un trabajo práctico de la escuela Y yo no estoy preparada para nada Yo tampoco estoy preparado Yo tampoco Oigan, tranquilos Estudian muy bien este tema Y podré ayudarlos a todos a aprobar No se preocupen ¡Susy, muchas gracias, amiga! Eres la mejor amiga de todos Bien, tengo que hacer algo para ser mejor que esa, Susy Chicos, yo también tengo una propuesta ¿De qué hablas? Simplemente puedo pagarle al profesor Y él va a suspender el examen de inmediato ¿Y para qué suspenderlo? Yo les ayudaré a todos Y ustedes recibirán buenas notas ¡Exactamente, Susy! ¡Eres la mejor! Kevin, ¿y tú por qué estás callado y no me apoyas? ¡Basta! ¡Vámonos de aquí! Por supuesto, amor Sí, a Violeta siempre hay algo que no le gusta ¡Ay! ¡Ya me cansó esa pobre! Ella siempre hace todo para que todos la admiren ¿Qué tiene eso de malo? Yo tengo que ser popular aquí ¡No esa vagabunda! No te enojes, querida A ver, ¿cuál es la siguiente clase? ¡Oh! Llegó la vagabunda popular de toda la escuela Violeta, ¿quieres algo de mí? Sí, quiero ponerte los puntos claros Amorcito, mejor no lo hagas Y tú mejor cállate Si tú no dejas de hacer cosas que les gustan a todos ¡Te voy a hacer algo muy malo! Pero si yo no hice nada malo ¡Simplemente tú me irritas mucho! Violeta, ¿qué haces? ¡Kevin! Muchas gracias, Kevin Kevin, me estás escuchando ¿Acaso te volviste loco como para ayudarla? Susi, mejor vete de aquí Bueno Si te veo una vez más ayudándola, nos vamos a separar Violeta, pero si solo la ayudé No digas que no te lo advertí No importa, pronto seré la chica más popular de nuestra escuela ¡No! ¡En el mundo! Amor, ¿ya te calmaste un poco? Yo siempre estoy muy tranquila Excelente Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a pasear? Mejor pregúntaselo a tu amiguita, Susi ¿Pero por qué comienzas de nuevo? Bueno, olvídalo Ahora tengo otros problemas importantes ¿Te pasó algo? Necesito convertirme en la chica más popular de la escuela ¡Maddie! Sí, señorita Maddie, rápido Dime qué métodos debo usar para ser popular Un segundo Bien, el método más efectivo es comenzar a administrar su propio videoblog Y tener muchos, muchos seguidores ¿Sabes? Es una buena idea Comencemos ahora mismo Hola a todos Si quieren saber más sobre una feliz y rica vida Suscríbanse a mi canal ahora Espero ser muy popular pronto ¿Y para qué lo quieres? Kevin, ¿tú no entiendes nada de lo que digo? ¡La vagabunda Susi es mejor que yo! ¡Eso no puede ser! Bueno, sí, ya entendí No grites tanto Muy bien Bien, voy a buscar algo para comer Porque tengo muchísima hambre ¡Britney! ¡Mira! ¡Es Susi! Se ve tan graciosa revolviendo ese cubo de basura ¡Vamos a sacarle una foto! ¡Está bien! ¡Ay, no hay nada! Ahora subimos la foto en las redes y esperamos ¿Son ustedes, chicas? ¡Hola, Susi! ¿Me pueden decir qué están haciendo ustedes aquí? No, nada Solo paseamos ¿Quién te escribe tantos mensajes? Sara, ¿también ves esto? ¡Increíble! ¡Un millón de me gusta en un simple minuto! ¿De qué hablan? Susi, eres nuestra mejor amiga ¡Mira! ¿Y qué significa eso? Esto significa que tú eres súper popular ¡Qué divertido! ¡Qué suerte tenerte con nosotras! Muy bien La futura estrella popular siempre tiene que estar linda ¡Ya está listo! Señorita Violeta Le tengo unas noticias no muy buenas Parece que tenemos un problema Maddie, ¿no lo ves? Estoy descansando Pero de verdad Esto es muy, muy importante Bueno, cuéntame En resumen No sé cómo pasó en verdad Solo estaba navegando en internet Y por casualidad Vi la foto de su compañera pobre de la escuela ¿Y qué tiene? En resumen, aquí está ¿Qué? ¿Un millón de me gusta? Pero, ¿cómo? ¿Cómo pudo pasar algo así? Sí, yo también me sorprendí Bueno, ¿y qué pasa con mi video? Usted tiene tan solo dos me gustas Uno es mío y el otro es de Kevin ¿Qué? ¡Pero esto no puede estar pasando! ¿Por qué ella es popular y yo todavía no? Señorita Violeta Es porque todos le tienen lástima Bueno, no hay tiempo para pensar en esta miserable pobre Hay que pensar en cómo hacerme más popular que antes Muy bien El siguiente método para alcanzar una gran popularidad Es organizar una fiesta inolvidable para todos Maddie, ahora no tengo tiempo para las fiestas Usted me entendió mal, señorita Usted tiene que organizar una fiesta para sus amigos Para que todos la puedan recordar después y la comiencen a admirar Ah, pero eso es fácil Voy a transferir a tu cuenta un millón de dólares para la organización Y yo... Mientras, voy a repartir la invitación a todos Ah, ¿sí? Espero que muy pronto todos se me atumiren en la escuela Y a la tal Susy la odien Oh, chicos, les tengo una buena noticia Amor, te ves más feliz de lo normal Así es, porque mañana organizo una fiesta en mi club privado Y los espero a todos allí Oh, qué bueno Gracias ¿Y tú por qué estiras tu mano? Están todos invitados, menos tú Oh, oh Yo no sabía, disculpa Si Susy no va, entonces yo tampoco iré Yo tampoco Violeta, ¿no será mejor que Susy vaya? Bueno, te permito ir por esta vez ¿Sabes qué, Violeta? Ya no hace falta No necesitamos tus tontos favores Pero, chicas, ¿qué les pasa? Eh, chicas, ¿por qué no vamos a comer algo rico en el comedor? No tiene sentido seguir hablando con esa Violeta Ah, sí, vamos A ver, no entiendo Yo gasté mucho dinero en la organización y ellas se negaron a ir Violeta, no te preocupes, yo iré a tu fiesta Yo no te necesito allí, Kevin ¿Y por qué rayos me gritas a mí? Ay, ¿dónde está mi teléfono? ¿Y por qué Violeta me odia tanto? Oh, aquí está nuestra vagabunda Susy Ay, ¿necesitas algo que...? Lo pensé y decidí Tú tienes que desaparecer de nuestra escuela Pero yo no quiero eso Pero lo tendrás que hacer, tú me molestas No, no me iré a ningún lado Entonces déjame pagarte para que te vayas Yo no necesito tu dinero Ah, ¿entonces tú no necesitas dinero? Está bien Haré que tengas que huir de esta escuela ¿Pero por qué me tratas así? Porque eres una olorosa y sucia vagabunda que no puede estar cerca de personas normales como yo Yo, yo... Oye, espero no verte nunca más aquí ¿Por qué Violeta me trata así? Yo solo la trato bien y ella... Chicos, si ustedes quieren que sea amiga de Violeta Pongan me gusta debajo del video Susy ¿Por qué estás aquí? ¿Te pasó algo? Nada, todo bien, gracias ¿Sabes, Susy? Cuando está todo bien, las personas no lloran No estoy acostumbrada a compartir mis problemas con los demás Susy, soy tu amigo, te puedo ayudar si quieres ¿De verdad te interesa todo esto? Por supuesto Pues, me crucé con Violeta de casualidad Y ella me dijo que me fuera de esta escuela ¿Qué? Ajá, y después ella comenzó a insultarme Es por eso que me puse tan mal Ah, es la típica Violeta, yo te entiendo ¿Acaso ella también te insulta? No, pero ella no me trata como a su novio, sino como un sirviente ¿Y entonces por qué es que sales con ella? No lo sé Ah, oye ¿Y si vamos a pasear un día? No, no, no Esto no es correcto Solo vamos a pasear a hablar, será divertido Pues, no lo sé Susy Bueno, creo que podemos intentar Perfecto ¿Y dónde está Kevin? ¡Contesta el teléfono! Esto no lo entiendo Se volvió loco, no ha contestado el teléfono todo el día Bueno, bueno, si te encuentro, no sé qué te voy a hacer, pero te voy a decir de todo Kevin, gracias por este lindo paseo, hace mucho que no me reía tanto De nada ¿Y qué vamos a hacer ahora? Después de un paseo, hay que comer bien Disculpa, pero me voy a tener que negar, no tengo dinero para pagar algo en este café Susy, no te preocupes, yo ya pedí todo, aquí está nuestra mesa ¿Ya pediste todo? Así es Vaya, cuántas cosas No, no puedo aceptar todo esto ¿Por qué? ¿No tienes hambre? Kevin, tú eres rico y yo soy pobre No quiero que pienses que yo estoy contigo solo por el dinero Susy, no te imaginas cómo me gustan los dulces como estos Y yo de verdad quiero comer esto contigo ¿Eso es verdad? Sí, come Ok Mmm, qué rico Mmm, rico Ay, me olvidé lo más importante ¿Qué inventaste esta vez? Te quiero regalar algo, pero promete que no te vas a negar Ay, no lo sé, nunca me hicieron regalos, ¿sabes? Entonces, ¡tarán! ¿Y qué significa esto? Te regalo este teléfono caro No, 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 es demasiado caro Susy, entiendo que no tienes dinero Pero eres súper popular Y tienes que mantener tu blog activo No, no lo necesito Susy, si no aceptas el teléfono, yo me voy a ofender Bueno, entiendo que no tengo otra opción Entiendes bien, ahora ese teléfono es tuyo No lo puedo creer Muchas gracias por esto, Kevin Chicas, miren lo que tengo aquí y... No entiendo, ¿lo encontraste en el basurero? Oh, ganaste una lotería No, me lo regaló mi amigo Kevin ¿Cómo? ¿Kevin te hizo un regalo así? Ah, ¿y qué hay de Violeta? Pues nosotros estuvimos paseando como amigos Y él me regaló este teléfono para que yo pueda grabar videos para mi blog Oh, parece que Kevin se enamoró de nuestra Susy ¿De mí? Kevin no haría eso Regalos así no se hacen de la nada Amiga, estoy segura que es amor No, eso no es cierto Estamos tan felices por ti Basta, chicas Además, él tiene novia ¿Violeta? Pero si ella es mala Pero tú y Kevin serían una pareja ideal Yo pienso igual que ella Bueno, basta ya Pronto Susy tendrá un novio nuevo Ya basta, chicas Este teléfono es una cosa increíble ¿Y qué hacía antes sin él? Pero no sé cómo usarlo muy bien, honestamente Necesito que alguien me enseñe a usarlo para grabar muy bien ¡Boo! Kevin, ¿para qué me asustas así? Disculpa, solo quería decirte buenos días Sí, claro, buenos días A ver, espera, me olvidé de algo ¿A dónde vas? Estas flores son especialmente para ti ¿Flores para mí? ¿Por qué? Es un agradecimiento por nuestro paseo de ayer Me gusta mucho Y a mí me gusta cuando sonríes Bueno, ya me tengo que ir ¡Nos vemos! Qué tierno es Kevin Él es el chico de mis sueños Parece que al lado de Susy Empiezo a sentir algo raro ¿Será que me estoy enamorando? ¿Y qué hay de Violeta? Chicos, ¿ustedes qué creen? ¿Quién es mejor para mí? Susy o Violeta Díganme abajo en los comentarios ¿Cómo estás? Hablando de la reina de Roma Y ella se asoma ¿No me quieres decir nada? No, ¿por qué? ¿Dónde estabas hace dos días? No contestas el teléfono Y tampoco los mensajes Ay, olvidé el teléfono en algún lado No tengo tiempo para él O sea, ni siquiera pensaste en llamarme, ¿no? Violeta, disculpa Tienes suerte de tenerme Y tú no lo valoras ¿Cuánto más me vas a gritar? Bueno, pero te lo advierto Que esta sea la última vez Violeta Yo no voy a ir Disculpa ¿Cómo que no vas a ir? Yo no quiero tener una cita contigo No entendí ¿Acaso te volviste completamente loco? Yo no voy a hacer algo que no quiero hacer Y puedo preguntarte ¿Por qué no quieres tener una cita conmigo? Porque ya me cansaste Es eso Todo el tiempo estás enojada por algo Gritas Eso no me gusta Falta que digas que también soy una mala novia Es que es así Entonces nos separamos mejor Si soy tan mala como dices Tal vez sea mejor si nos separamos ¿Pensaste bien en lo que dijiste ahora, Kevin? Sí Kevin, piénsalo otra vez Si yo me voy Ya no volveré más contigo Ya te dije todo ¿Ah, sí? Está bien Adiós A ver No entendí ¿Me acabo de separar de Violeta? ¿De verdad? Muy bien Terminé con Violeta Mejor Ya me hacía enojar mucho últimamente Y Susie es otra persona Ella es tan buena Listo Decidido Tengo que hacer todo para que ella sea totalmente mía Eh, Susie ¿Y cómo está Kevin? Todo bien ¿Aún no comenzaron a salir? Chicas, pero si ya les dije eso Pero deseamos mucho que tú seas muy feliz Además, tú y Kevin se ven muy bien cuando están juntos A ver, chicas No tiene sentido hablar de esto ahora Oh, qué bueno que están todas aquí Ah, Kevin, ¿me parece o estás nervioso por algo? Tengo noticias para ustedes ¿Y qué noticias tienes? Ayer por fin me separé de Violeta Vaya, por fin Ella no te merece Yo pienso lo mismo ¿Y qué pasó? Últimamente ella solo me grita y eso no me gusta nada Yo de verdad lo lamento mucho No, yo estoy feliz Pero esa no es la única noticia de hoy ¿Hay más? Verán, lo pensé mucho y lo entendí Oye, Susie, tú me gustas mucho ¿Yo? ¿A ti? Susie, ¿quieres ser mi novia ahora? Yo dije que ella iba a ser su novia Yo también dije lo mismo que tú ¿Yo? ¿Tu novia? No sé qué decir Ah, no te pregunté Seguro que no te gustó, ¿cierto? Yo ¡Yo acepto! Susie, soy la persona más feliz en este mundo Yo también Oigan, chicas ¿Y qué? Solo estamos felices por ti ¿Y cuál es tu color favorito? El amarillo El mío también ¿Y cuál es tu plato favorito? Me gusta la comida rápida También a mí, imagínate Ay, Kevin, nos parecemos tanto Sí, estoy tan feliz contigo Y dime, ¿cómo está Violeta? ¿Ella no está mal por su separación? Que Violeta esté mal No hablas de ella Entiendo Susie, ¿por qué vamos a hablar de Violeta? Mejor cuéntame sobre tu blog Trato de aprender sobre eso Pero no me está saliendo muy bien Pero lo intento Oh, vamos a sacarnos una foto Si ahora somos novios Es una buena idea Creo que a mis suscriptores les gustará una foto nuestra Bien, Kevin Posa y sonríe, ¿de acuerdo? Listo Solo queda hacer el posteo en el blog Ya está A ver, no lo entiendo Desde hace dos días que Kevin no me escribe ¿Será que de verdad me dejó? ¿Y qué tal si me pongo un vestido nuevo Para que él se enamore nuevamente de mí? ¿Y si esto no ayuda? Señorita Violeta, ¿puedo pasar? Maddie, ahora estoy en muy mal momento ¿Qué necesitas esta vez? Veo que está de muy mal humor Mejor si vengo más tarde, ¿sí? Bueno, pasa Dime, ¿qué es lo que quieres? En resumen De nuevo estaba navegando por internet Y encontré una horrible fotografía ¿De qué fotografía hablas? Y además No tienes suficiente trabajo Para que estés todo el tiempo metida en el internet Pero, señorita Violeta Yo busco la información Justamente para usted Como me lo pidió Bueno, muéstrame qué es lo que tienes Mire esto Aquí está ¿Qué? ¿Kevin está con esa vagabunda? O sea que me cambió por esa pobre inútil ¡No puede ser! Señorita Violeta No se ponga así de mal Mírese bien Usted es tan linda Le vamos a encontrar otro novio rico Exitoso Un buen chico ¿Para qué quiere a ese Kevin? No, Maddie No voy a dejar esto así nada más Yo tengo que vengarme de Susie ¿En qué está pensando? Eso no es asunto tuyo Señorita Violeta ¿A dónde va? ¿No será mejor que no haga nada al respecto? Maddie Maddie Cállate Yo haré lo que yo quiera ¿Entiendes? Bueno Susie Prepárate Uy, uy, uy Siento que algo va a pasar Algo muy malo Cuando mi jefa está enojada Puede hacer cosas terribles ¡Qué horror! ¿Será mejor llamar a su guardaespaldas personal? Uy, uy, uy ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bien, aquí la respuesta es A y aquí la C Hola Susie Hola, feliz de verte Y yo en cambio no Creo que puedo felicitarte Susie ¿Por qué? Porque tú ahora sales con Kevin Violeta, entiendo que eso no te gusta Pero esa fue su elección ¡Cállate niña! Me parece que te advertí que te fueras de esta escuela Ay, ¿por qué yo tengo que hacer lo que tú dices? Porque aquí mando yo y todos tienen que hacerme caso ¿Tú lo decidiste así? Sí, yo Y tú no eres nadie aquí Pero, ¿cómo te atreves a hablarme de esa manera? Porque yo hago todo lo que me dé la gana, Susie Basta, ya me cansaste ¿Qué estás haciendo? ¿Te preparas para un examen? ¡No habrá ningún examen! Susie, levántate Deja de fingir Susie ¿No me escuchas? ¡Susie! ¡Oh no! ¿Qué hice? ¡Susie! Solcito, por favor, despierta Yo te amo Solcito, me pareció, te moviste Solcito, yo te amo ¿Qué? ¿Dónde estoy? Susie, despertaste ¡Por fin! ¿Cómo te sientes? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que pasó? Yo quiero preguntarte lo mismo ¿Recuerdas algo? No Te encontré desmayada en la escuela y te traje al hospital Y ya hace un par de días que estás aquí Vaya, todo es tan raro De verdad no recuerdo nada de esto Bueno, lo importante es que estás bien ¡Amiga, despertaste! Estábamos tan preocupadas Hola, chicas A ver, tú no tienes por qué estar nerviosa Tienes que estar tranquila Mejor cuenta cómo estás Ya mucho mejor Estoy tan feliz de verlas Ah, ¿y qué dice el doctor? ¿Cuándo te darán de alta? Kevin, ¿sabes algo? Hablando del doctor Tengo que decirle que tú te despertaste Será rápido Gracias, Kevin Estamos tan felices porque despertaste No puedo vivir pensando en lo que hice Y si Susie no despierta Y todos enteran que fui yo Puedo ir a la cárcel ¿Cuándo llegará Maddie con las buenas noticias? Señorita Violeta Maddie, por fin llegaste ¿Qué pasa? ¿Hay alguna noticia buena? Sí, hace un par de minutos atrás Me llamó el doctor ¿Qué pasó? Cuéntame rápido Señorita Violeta Susie despertó ¡Qué buena noticia! ¿Pero qué va a pasar cuando ella les cuente a todos Que fui yo quien hizo esto? Señorita Violeta Todo está mucho mejor de lo que nosotras pensábamos ¿Qué quieres decir? El doctor me dijo que Susie no recuerda nada Así que nadie sabrá que usted le hizo eso ¿Qué? ¿De verdad? Ni en mi mejor sueño soñé con algo así La felicito por eso Ahora puedo volver a hacer todo para ser más popular Señorita Violeta, le pido algo por favor No haga ninguna tontería más Maddie, yo sé lo que voy a hacer ¿Usted entiende que todo puede terminar mucho peor que esta vez? Ay, puedo decidir yo sola todo Apártate de mi camino Rayos Espero que de verdad no haga nada malo Porque si ella va a prisión Yo me quedo sin trabajo Britney, ¿no te imaginas qué video vi hoy en internet? ¿De qué trataba? En resumen, una chica se compró un perro Me parece que tener un animal doméstico es lo mejor que puede pasarle a alguien ¿Un animal doméstico dicen? Me parece que ustedes me dieron una buena idea Quiero un pequeño perrito para darle cariño, peludito y blanquito Yo también, o también un gatito Para pasear con ellos todos los días Sí Maddie, te falta mucho Aquí estamos ¿Es el mejor perro que había en la tienda de animales? Bueno, en realidad sí Este es el mejor y el más caro Bueno, lo importante es que me traiga la popularidad Y en general, si no es un secreto claro, ¿cuál es su plan ahora? Escuché a las amigas de Susy decir que ellas desean mucho tener un perro como este Y si yo tengo uno, ellas querrían ser mis amigas Ah, ahora está todo muy claro Y ahora mismo necesito una sesión de fotos con mi perrito Y de eso te ocuparás tú, Maddie Pero si no soy fotógrafa No me importa eso Bueno, ya entendí Bueno, señorita Violeta Posee por favor Bien Bien Posee un poco mejor, por favor Bien Ya está todo listo Voy a ir a revelar las fotos Y se las paso más tarde Muy bien, Maddie A ver ¿Qué es esto tibio y húmedo? ¡Aaah! ¡Es lo que yo creo que es! Señorita Violeta Ahora voy a limpiar todo Lavaré el vestido también ¡Uf! No, señor No pienso soportar a este pequeño demonio Señorita Violeta ¿Qué va a hacer? Listo Bueno, Maddie Cómprame a otro perro Este no me gusta para nada Lo haré Y yo me voy a cambiar ¡Uf! Rayos ¿Por qué la señorita Violeta Tiene tanta mala suerte? Bueno Lo importante es que sacamos las fotos Espero que ella sea popular Así como ella quiere Para que al fin deje de molestarme Tal vez me aumente el sueldo Por mis sabios consejos ¿Qué hace este tierno perrito por aquí? ¡Hola! ¿Quién eres pequeño? Te perdiste por aquí, ¿verdad? Déjame que te saque una foto ¿De acuerdo? Tal vez así podamos encontrar a tus dueños A ver... ¡Perrito! Ya tenemos muchos Me gusta Señorita Violeta ¿Qué? Ya me encontraste un nuevo perrito Temo que un nuevo perro Ya no nos va a ayudar mucho ¿Qué quieres decir? En resumen No sé cómo pasó eso Pero ahora Susie Tiene a su perro ¿Qué? ¿Cómo que Susie? Usted sacó afuera al perro Y Susie Como es una vagabonda Seguramente lo encontró Vi la foto con el perro En sus redes sociales ¿Pero cómo se atrevió? ¿Y cuántos me gusta Tiene esa foto? Solo un par de millones ¿Qué? ¿Pero cómo logra Cada vez entrar En el top de tendencias? Señorita Violeta No grite así Todo va a estar bien ¡Basta! Ya no puedo aguantar esto Se terminó el juego de Susie ¿A dónde va? ¡Es tiempo de ponerle punto final a esto! ¡Oh no! Ya me cansé de resolver sus problemas Ojalá se convierta rápido En una chica popular Y que tenga muchos amigos De nuevo se va a meter En alguna situación desagradable ¡Qué tierno es! ¿Verdad? Susie ¡Qué suerte tuviste De encontrar un perro Tan lindo en la calle! Sí Ya lo sé Ahora estaremos Todo el tiempo juntos Hola chicos Violeta Nadie está feliz De verte aquí Vine para hacer justicia En esta horrible situación ¿De qué hablas ahora? Susie ¿No quieres contarles a todos? ¿De dónde sacaste A ese perro que tienes? ¿Cómo estás? Lo encontré en la calle ¿Y si dices la verdad? No entiendo De qué estás hablando Chicos Ese de ahí es mi perro ¿Qué? Violeta ¿Qué es lo que estás insinuando? Bueno Si no me creen Entonces tengo pruebas De eso Aquí tienen ¿De verdad Este es tu perro? Sí Y ahora dime ¿Por qué me robaste A mi perro Susie? Amor ¿Eso es verdad? Susie No esperábamos Eso de ti Chicos ¿Por qué no me creen? Yo De verdad Lo encontré En la calle Sí, sí, sí Por supuesto Ahora ustedes Entienden Que ella fingía Todo el tiempo Ser buena chica Yo De verdad No sé Cómo pasó esto Dame a mi perro Y ya Lárgate de aquí Susie Chicas ¿Ustedes en verdad No me creen? Disculpa Susie Pero parece que Violeta Está diciendo la verdad ¿Y tú Kevin? Yo también Le creo a Violeta Listo Entiendo Todo Muy bien Vete Rayos Todavía no lo puedo creer Susie robó un perro Para ser alguien Más popular ¿Lo ven chicos? Al final Susie No era tan buena Como creían Nos duele Porque ella Era nuestra mejor amiga No importa No se pongan mal Y si vamos a divertirnos A algún lado Todos juntos Yo pago todo Bueno Eso suena Como una buena idea Excelente Entonces Vengan ahora conmigo Bueno Vamos ¡Yu-hu! ¿Por qué están sentados Chicos? Tenemos que divertirnos Ay No podemos entender Cómo todavía Susie Nos hizo algo como esto Así es Ella es una persona tan importante Y una amiga para nosotros Yo siempre les dije Que ella no es quien dice ser Pero ustedes no me creían Pero me parecía Que ella no es como todas Que ella era diferente A nosotras también A nosotras también Olvídenla de una vez Mejor vamos a divertirnos Para eso fue que alquile este club Gracias ¡Woo-hu! Nos sumaremos más tarde ¿Cómo? ¿Por qué ellos no me creyeron Si yo no hice nada malo? A ver Aquí siempre hubo una cámara de vigilancia Y no me había dado cuenta Es una oportunidad de demostrarle a todos Que yo encontré ese perro ¡Ay! ¡Cállate niña! Me parece que te advertí Que te fueras de esta escuela ¡Ay! ¿Pero qué haces? ¡Ay! ¿Te preparas para un examen? ¡No habrá ningún examen! ¡Ah! ¡Ah! Bien Necesito urgente verificar algo importante ¡Uf! Aquí también hay una cámara de seguridad Esto puede demostrar Que yo no robé ningún perro Ahora tengo que llamar a la policía Y esperar que ellos me ayuden ¡Hola señor oficial! ¿Es usted? ¿Nos conocemos de algún lado? Tú eres la vagabunda más popular de internet Estoy muy feliz de verte ¿Podemos sacarnos una foto? ¡Claro! Por supuesto que podemos ¡Es el día más feliz de toda mi vida! ¡Listo! ¿Y ahora podría ayudarme con una situación? ¡Claro que puedo! ¿Por qué estás tan triste? ¿Pasó algo malo? Sí Pasó algo A ver Cuéntame ¿Qué te pasó? En resumen Una chica muy rica es mi compañera de la clase Está enojada conmigo porque yo soy popular Y ella no Y siempre está insultándome ¿Y yo cómo puedo ayudar con eso? En resumen Ella me incriminó Y ahora todos piensan que yo robé a su perro Un robo es un asunto serio Por eso necesito pruebas para demostrar que yo no lo hice Yo puedo Pero ¿De dónde saco las pruebas? ¿Qué dices? Bueno Hay dos cámaras de vigilancia Pero no me permiten el acceso a ellas Ah Ver la grabación de las cámaras de vigilancia Yo lo puedo hacer Bien Ven conmigo Te puedo ayudar con esto Sí Ay chicas Estoy feliz porque somos amigas de nuevo Ajá También estamos muy felices Ay Chicas Kevin Hola Susy ¿Por qué viniste aquí? Chicas Vine para demostrarles a todos Que en verdad Yo no robé el perro de Violeta ¿Y cómo lo vas a demostrar? Cuéntame En resumen Fui a la policía Y ellos me dieron grabaciones de las cámaras de vigilancia Donde se ve que yo encontré al perro en la calle Chicas Ella no tiene ninguna prueba de lo que dice Susy Muéstranos las pruebas por favor Por supuesto Miren esto Nosotros siempre creíamos que tú eres inocente Eso montaje Eso no es verdad Susy amor Te extrañé muchísimo Déjenla Ella es solo una mentirosa Violeta ¿No quieres contarnos algo más aparte de eso? ¿De qué hablas? Cuéntale a los chicos Cómo fue que yo terminé en el hospital ¿Y yo qué tengo que ver? Chicos Ustedes no lo saben Pero me desmayé por culpa de Violeta Eso no es verdad ¡Estás mintiendo! Violeta Tal vez no lo sabes Pero cerca de los callejones escolares También hay una cámara ¿Quieres que muestre o mejor no? ¿Qué? Cámaras Chicos Creo que Me voy Creo que olvidé desenchufar la plancha en casa Y no quiero un incendio Oh Ahora lo entiendo Amor Siempre creímos en tu inocencia No teníamos duda de eso Eso ¿Significa que todo será como antes? ¡Sí! Susi Discúlpame por no haberte creído antes No importa Kevin Lo importante es que ahora está todo bien No Me equivoqué mucho con eso Tú eres la mejor chica del mundo Estoy segura que quiero pasar el resto de mi vida contigo De verdad Eres mi chico ideal que soñé ¡Cómo te amo! ¡Y yo a ti!